Saludos, buenas tardes. Hoy hacemos un breve repaso a la información local... ...contándoles que ya ha comenzado la campaña... ...para la europea del 9 de junio. Lo hacía con la tradicional pega de carteles... ...este jueves a las 12 de la noche... ...con los representantes del Partido Popular... ...Partido Socialista e Izquierda Unida. Allí sus portavoces coincidieron en un llamamiento... ...el voto y un mensaje... ...la importancia que tienen estas elecciones... ...y lo mucho que se decide en Europa, lo escuchamos. Sí, significa muchísimo. Con dinero europeo se ha arreglado... ...la calle Infante, don Fernando. Con mucho dinero europeo... ...se ha arreglado la avenida de la Legión. Con mucho dinero europeo se va a arreglar... ...en el mercado de abasto... ...y mucho dinero que puede llegar a venir. Yo simplemente le pido el voto a todos los antequeranos... ...y vamos a hacerlo... ...día a día, hora a hora, hora a hora. Vamos a hacerlo desde Antequera... ...para que se vote, para que Antequera... ...gane el Partido Popular Europeo... ...el único... ...que representa los verdaderos intereses... ...de la Europa moderna. Nosotros lo que le decimos a los antequeranos es... ...la respuesta es el Partido Popular... ...porque en Europa... ...también se la juega Antequera... ...y se la juega todos los días... ...¿por qué? Porque sinceramente... ...todas las cosas que tienen que ver con los valores... ...en los que nos identificamos... ...necesitamos más protección de esos valores... ...y la respuesta es Europa y Partido Popular. Y Europa se ha conformado... ...como el espacio territorial y social... ...más importante del mundo... ...en defensa de los derechos humanos... ...de la democracia, del bienestar y del progreso. Son unas elecciones muy importantes... ...en las que parte de nuestro futuro... ...pero también de nuestra vida cotidiana... ...se decide este 9 de junio... ...así que desde el PSOE... ...estamos convencidos que... ...podemos trasladar un mensaje... ...de una candidatura... ...la del PSOE... ...que sabe defender los intereses de los ciudadanos... ...y del progreso y del bienestar. Nosotros queremos, como dice nuestro eslogan... ...marcar el rumbo... ...el Parlamento Europeo... ...rige toda la legislación de la Unión Europea... ...y es la mejor definición de este eslogan... ...es el Parlamento... ...la herramienta que determina... ...cómo queremos que sea nuestro futuro... ...un futuro donde no perdamos derechos... ...todo lo que nos afecta... ...no se debe decidir... ...solo en nuestra comunidad... ...o en nuestro ayuntamiento... ...tenemos que ganar... ...que poner la vida... ...en el centro de la política... ...y no al revés... ...y en Deportes de Luma Antequera... ...inicia este sábado 25 de mayo... ...a las 7 el playoff de ascenso... ...en el pabellón Fernando Arguelles... ...con el primer partido... ...de la eliminatoria de semifinales... ...con Full Energía Zaragoza... ...esto es lo que ha dicho Tete en la previa... ...era estar aquí... ...llegar hasta el final... ...con opciones de volver a la primera división... ...en ello estamos... ...estamos en playoff... ...estamos como segundo clasificado... ...con la ventaja ¿no?... ...de un tercer partido siempre... ...la tendríamos en nuestra pista... ...pero... ...yo creo que a partir de ahora... ...no vale todo lo que se ha hecho anteriormente... ...en los playoff no hay favoritos... ...Colo-Colo es un rival muy incómodo... ...es un equipo que ha hecho una grandísima temporada... ...que se ha metido en los playoff por méritos propios... ...y es un equipo que... ...que seguramente... ...su papel de... ...de no favorito en esta eliminatoria... ...pues nos va a dar una guerra... ...seguro durísima ¿no?... ...y el Antequera Club de Fútbol... ...despide una histórica temporada... ...con su afición... ...disputando el último invite liguero... ...ante la Unión Deportiva Melilla... ...será este sábado... ...en el Mauli... ...a partir de las 7 de la tarde... ...las temperaturas continúan subiendo... ...durante este fin de semana... ...en el interior de la provincia... ...y durante este sábado... ...oscilarán en Antequera... ...entre los 31 de máxima... ...y los 14 de mínima... ...en la comarca Cuevas Bajas... ...llegará... ...hasta los 33 grados de máxima... ...a mediodía... ...siendo la temperatura... ...más alta de la jornada... ...durante este domingo... ...el termómetro sigue subiendo... ...y las temperaturas... ...superarán los 30 grados... ...alcanzando casi los 35... ...en las horas centrales del día... ...en la mayor parte de municipios... ...de la comarca de Antequera... ...y como siempre les recuerdo... ...que pueden seguir informados... ...nuestra página web... ...nuestras redes sociales... ...nos despedimos... ...con imágenes de la procesión... ...de este jueves por la tarde... ...de María Auxiliadora... ...con ella... ...les decimos hasta el lunes... ...gracias por estar ahí... ...y buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!